Este hombre en California murió tras ser arrestado por robarse el auto de un oficial del departamento de tráfico. Después de golpearla, se montó en su vehículo y manejó hasta este restaurante donde tuvo un altercado con los empleados quienes llamaron a la policía. Fue durante el arresto que el individuo perdió el conocimiento y murió poco después. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.